Del 24 al 31 de mayo se llevará a cabo el Vallarta Pride, en donde se espera la asistencia de 14 a 16 mil visitantes de la comunidad LGBT. Sin embargo, este año no se realizará el tan popular desfile que da apertura a las fiestas de este evento ni otras actividades que pudieran aglomerar mucha gente. Lo anterior lo informó Javier Jiménez, vicepresidente del comité organizador, quien además agregó que serán muy respetuosos y responsables de aplicar estrictamente los protocolos de sanidad en los bares, antros y clubes en donde se tendrán fiestas por este evento tan icónico en Puerto Vallarta. Vamos a tener el cuidado de que aunque no hay desfiles, porque no se va a haber ningún evento público ni vamos a concentrar masas, este año no tenemos drag derby, este año no tenemos block party, este año no tenemos el desfile en sí, pero cada negocio que tenga este, que sean miembros de act y que quiera celebrar lo puede hacer. Obviamente les pedimos a todos nuestros socios que él se haga con responsabilidad. Cabe mencionar que el Vallarta Pride es un evento anual que se celebra el último fin de semana, el mayo. Se ha lanzado para celebrar la diversa comunidad LGBT que vive y visita Puerto Vallarta y que a través de los años ha influido e integrado su cultura, herencia e historia, además de que promueve la inclusión y el respeto. El empresario, quien además forma parte de la Asociación de Comercios y Turismo, encargada de este evento, indicó que han llevado a este concepto más internacional a través de diferentes medios, sobre todo electrónicos. Así posicionan a Puerto Vallarta como uno de los destinos preferidos para esta comunidad, la cual deja una derrama económica millonaria. No olvidemos que la comunidad LGBT para Vallarta es un sector mucho, muy importante, con una derrama económica muy seria y muy significativa, que no nos representamos de acuerdo a los estudios que diferentes organizaciones, entre ellas la Universidad de Guadalajara, ha hecho, de que de cada, entre 30 a 40 centavos, de cada peso que se gasta en esta comunidad es dinero rosa. Y que somos tan atractivos porque llenamos los aviones que vienen al destino de Puerto Vallarta y que incluso van al destino de la Riviera Nayarit. Comentó que aún no hay una derrama económica proyectada, ya que siguen detallando el programa. Las celebraciones del orgullo incluyen eventos artísticos y culturales, conciertos, películas, fiestas en la playa y muchas actuaciones diversas al aire libre para mostrar al mundo la fabulosa diversidad de Puerto Vallarta. Habrá DJs invitados reconocidos, entre otras actividades que podrán consultarlas en la página oficial del evento. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.